Listo, vamos a ver, la gente la espera, la gente, está impaciente por ver la jugada. Vamos a ver, señores, aquí sale, que ya va a querer oír, centro de la soledad, así pelea, centro de un castigo, con las voces buenas a cinco, aprieta la que no es casada, y señor, sigue, sigue, sigue la venta allá, se baja, se mueve, se mueve al suelo. Ai, 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 y abi.